Aquí me volen, me volen comentando desde mi habitación Otra vez spots, estamos por aquí de vuelta Y vamos con ello, vamos a seguir enseñando Más cositas, yo no sé la de vídeos De spots que habré subido ya al canal, pero si no Hay 100.000 pocos Bueno, vamos con ello, vamos a A ver un poquito el nuevo, bueno Los nuevos trucos que tenemos en el mapa De, bueno, banco, vamos a traer También favela, vamos a traer un montón de mapas Que ya tienen, pues, spots nuevos Y que espero que os gusten un montón Hablando spots nuevos, estoy pensando Que este se puede seguir haciendo O sea, ojo piojo Porque yo creo que nos podemos seguir escondiendo Encima de este mueble, lo único que no me acuerdo muy bien Como, ahí está, ¿lo habéis visto? Ahí está Ahí está, nos podemos seguir subiendo a esta nevera Habéis visto que es sencillito, nos tenemos que agachar Y bueno, que sepáis que desde aquí podemos Seguir, pues, subiéndonos A esta zona de banco, este no es nuevo Pero bueno, me apetecía traerlo, porque me parece Que está bastante Bien, es un muy buen ángulo, podéis hacer Mucho daño, luego además si os tumbáis Si os deslizáis por aquí, podéis incluso Incluso, pues, colaros en este hueco Que ya es como el El colmo Uy, voy a esto ¡Colnudar! Bueno, a ver, si consigo colarme Es difícil, eh, colarse aquí Pero se puede, se puede sin ningún problema Vamos a seguir intentándolo A ver si es posible, pero no De todas formas, esto es lo de menos Lo importante es quedarse encima de la nevera Bueno, que sepáis que aquí podéis colaros Y como lo he hecho, porque claro, lo estoy explicando Porque ya lo he hecho muchas veces Pero os lo explico rápidamente Nos subimos aquí, tenemos que correr hacia esta caja Y tumbarnos antes de llegar a ella De tal forma, por así decirlo, que nos tumbamos Como encima de ella para coger la altura ¿Vale? Fijaros que si yo me acerco Andando, no cojo la altura Pero si vengo corriendo en el tumbo justo ¿Veis ahí? Sí cojo la altura De aquí podemos correr hacia este bidón Como habéis visto al principio Es difícil, eh, yo tengo ya el truquillo pillado Pero bueno, la idea es subirse aquí De aquí nos subimos al bidón Es importante que os paréis un segundo en el bidón Este de agua Porque es un de agua, ¿no? Bueno, creo que sí Es importante que os paréis Porque si no os paráis El juego os va a tirar para abajo, ¿vale? Es importante pararse ahí Y una vez hecho esto Ya avanzamos por la encimera Como habéis visto Hasta este punto Y no subimos Muy sencillo Una vez lo hayáis practicado, ¿vale? Si no lo practicáis Va a ser difícil Vamos con otro spot Que he estado viendo mucho en TikTok Últimamente que consiste en lo siguiente Según empiece la ronda Con gollo Importante porque hay que hacerlo con gollo Vamos a salir aquí de run out Y según salgamos Vamos a colocar aquí un escudo Nos va a dar el tiempo suficiente Para poner el escudo Y que los enemigos No hayan llegado ¿Vale? Van a llegar justo Cuando desplegamos el escudo Y obviamente van a intentar Tirar pre-fire Porque se van a esperar Que estés aquí Y no te dará nada En cuanto disparen el escudo Y veáis que lo han disparado Vosotros lo que hacéis es esto ¿Vale? Y como veis el C4 Cae perfecto Y matáis a todos Los que estén entrando Por la pasarela Es un spot muy fácil Muy sencillo Eso sí lo tenéis que hacer rápido ¿Vale? Lo tenéis que hacer rápido Y vais a engañar a los enemigos Prácticamente en el 90% De las ocasiones Porque van a intentar dispararos En cuanto a tirar granada Como ya sabéis Venís ahí corriendo Cargáis el escudo Os agacháis Os disparan Y según os hispanan Tiráis el C4 Muy fácil Muy fácil Y muy bueno Vamos ahora Con uno en consulado Que también está muy guapo Bueno este es Uno muy gracioso Es un spot muy gracioso Que hicimos el otro día En directo Y la verdad es que Dio bastantes kills Es muy fácil Ok lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Bueno está guay Hacerlo con mute Pero Una vez que estemos aquí Vamos a cargarnos Este ventilador ¿Vale? Una vez roto el ventilador Como veis Nos da una opción De subir Vamos a subir Una vez que estemos aquí arriba Bueno lo dicho Podemos poner aquí un mute ¿Vale? Que lo que hará será Anular lo que hay En la planta de arriba Que esta zona Es justo Lo que está En la recepción Vale de entrada Así que que sepáis Si ponéis aquí un mute Vais a bloquearlo de arriba Pero bueno Eso es un spot extra Lo que yo os voy a enseñar Es lo siguiente Una vez que nos hayamos subido aquí Vamos a ir cargándonos Estos televisores Ok Y este último Nos lo vamos a cargar Ahí está Para poder meternos En el hueco Una vez que estemos en el hueco Ok Podemos quedarnos aquí O disparar Por ejemplo Aquí Para tener un ángulo Súper fino Hacia el salto De escaleras O si disparamos Hacia esta zona También tenemos amarillas Esta es una altura Bastante Bastante extraña Ok Y desde aquí Bueno pues ya veis Que podéis Enganchar un montón De kills De todas formas De todas formas Hay un truco mejor Voy a intentar Hay un truco mejor Vale Esto es como fácil Que es para subirse En el armario siguiente Pero para ello Necesitamos un personaje Bueno Necesitamos no romper Los monitores Como los he roto yo Vale Entonces vamos a coger Un personaje en ataque Da igual Vamos a coger Pues yo creo que Kali mismo Lo vais a ver Mucho más clean Yo creo Y vamos a ir para allá Para enseñaros Ya os digo que está muy guay Y el otro día Nos salió en directo Y el Matea al último Con esta killcam Y el pobre no sabía Ni donde estaba O sea Imposible encontrarme Así que vamos para allá Vamos a entrar por aquí Por la puerta principal Que yo creo que está Más rápido Tengo la hatch Y la tiramos por abajo Y os lo muestro Ya veréis Es fácil Es fácil de hacer Lo único que Tenéis que pillar el hueco Ah bueno Y donde el mute Que os he dicho Es aquí Entonces nada Veis que eso Lo podéis bloquear Con un mute Que os va a resultar Que está en la planta De abajo Bueno vamos al meollo Nos cargamos Esto como hemos dicho Para poder sortear Los obstáculos Una vez roto esto Nos cargamos Un poquito A ver El monitor Ahí Que no lo rompamos entero Ahí va a ser roto entero Vale A ver si podemos No es que se rompen Ay no sé por qué Hay veces que se rompen Enteros y otros no El otro día lo hice Sin romperlos enteros Y ahora no sé por qué Ay me rompe entero La verdad que No es tan difícil Lo único que claro Que no hay que romper El monitor entero Es lo complicado Nada se me ha roto entero Uy no sé Bueno igual hay que probar Con una escopetilla Con una escopeta Y disparar desde lejos Que no nos que las cosas enteras Pero vamos La idea sería Subirse encima de este monitor Y después de ese monitor Nos podemos Por así decirlo Subir a esta estantería Vale De todas formas Os voy a dejar con el clip Para que lo veáis Que luego me dicen Es que no las he enseñado Os dejo con el clip Y vamos con el siguiente spot El mute El mute ha subido ahí Por cierto Técnicamente Mira Te vienes aquí Te da una opción de baut Vale Entonces aquí corres Corres para acá Así un poquito Mientras te agachas Y aquí Te mueves así De derecha a izquierda Ahí Y aquí te tumbas Que no hombre Y por aquí pasas Me van a escribir Bueno pasamos a favela Aquí os voy a enseñar Dos trucos Madre mía Esto es lo que no pensaba Nunca decir Pasamos a favela Para enseñar spots En tanques Bueno Vamos a enseñar aquí Dos trucos Y luego os voy a enseñar Dos más el litoral Y con eso ya Matáis esta semana Bueno Primer spot Muy sencillo En la zona de Creo que esta es granja ¿No? O almacén Bueno No sé Es que no me se me escaló Todavía de este mapa Lo que vamos a hacer Va a ser subirnos aquí Desde aquí Tenemos este ángulo Hacia las escaleras Es una chorrada Pero es una posing Muy buena Entonces quedaros con ella Porque la verdad es que Está bastante Pro Y Pues easy kills Con el spot Del averno Que tú también podéis Aquí apuntar Hacia esta puerta Si queréis Vale Esto como extra Así que nada Quedaros con la coplilla De este spot Y ahora vamos con un spawn trap Bueno con dos spawn traps Ya que estoy Dos Ok El primero está Buah A ver si lo encuentro Es que el nombre es el mapa Todavía el primero está aquí Vale En esta zona de Kits Como queréis llamarlo Vale Entonces aquí en kits Nos vamos a tumbar Vamos a pegar un golpe aquí Y tumbados Si apuntamos justamente Hacia esta zona Por aquí va a pasar un enemigo Ahí está justo el tejado Y los enemigos pasan por aquí Entonces aquí tumbadito Vais a enganchar Con este ángulo A cualquiera que nazca En esta zona Ahora al principio Durante estos primeros días Que esta favela Bueno estos primeros meses Joder Esta favela en Rankeds Va a ser muy fácil Pillar estos Han llamado Vale ya está Verdad Que mancha móvil Trabajo Vamos a ver Que el siguiente spot Bueno Si el último spot Vale Los iba a enseñar dos Aquí Pero bueno Nos vamos a subir aquí A la planta de arriba Y en esta planta de arriba Vamos a golpear aquí No me he equivocado No es aquí Perdonad En esta planta Vamos a golpear aquí Y aquí Lo mismo Los del respawn Antes Los matamos En esta zona Pero si nos quedamos Aquí holdeando Lo más seguro Es que los enemigos Crucen por aquí Lo ya os digo Ahora al principio Y nada Vais a poder ahí Enganchar Sin ningún problema A cualquiera Que avance Así que Ahí tenéis Otro respawn más Vamos por los dos Delitoral Bueno aquí estamos Spots sencillos Vamos a poner primero Este de maestro Que consiste en lo siguiente Vamos a subirnos aquí A este Bueno Un negro De aquí corremos Hacia esta zona Y aquí vamos a poner La torreta en altura De tal forma Que podemos Por ejemplo Romper esto Si queremos Proteger la zona De VIP Rompemos esto Por aquí Rompemos Si queréis Ahí adelante también Y como veis La cámara Tiene ángulo Por supuesto A todo patio Por si estamos defendiendo A lo mejor La zona de cocina Podemos ver Toda esta zona Ok Podemos matar Los de L Y podemos matar A todos los que entren Por VIP Además de que Si ponen cargas De permite En esta zona Vale Si estamos defendiendo Por ejemplo Esta sala Podemos enganchar Sin ningún problema La carga de Permite O los pellets Si rompemos Esta pared Vale Pues aquí ya Podríamos Cargarnos Unas cargas De termite O lo que Bueno Lo que surja Así que nada Una cámara de maestro Muy baja Muy difícil de romper Pueden incluso caer Intentando romperla Así que Ahí la tenéis Camarita De maestro Easy peasy Y vamos Y vamos con El siguiente Spot Esta Valkiria Va a ser el personaje Que vamos a usar Para esta cámara Silla fácil Para toda la familia Es muy 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 fácil Y os va a dar Muy buena vista De cara al punto Tan solo Tenemos que venir aquí E incrustarla Justamente Entre estas dos Baldosas blancas Para que Como veis Quede disimulada No es la cámara Más disimulada del mundo Pero bueno Es mejor que ponerla En una esquina Y vamos a controlar Toda la zona de billar Cierto es que no controlamos El plante detrás de billar Pero Lo vamos a poder oír Así que nada Una cámara Ya os digo Muy fácil Muy sencilla Y que nos va a ayudar De cara a cualquier tipo de push Que hagan los enemigos Por aquí O por la zona de Juka y Rota Así que nada Estos son todos los spots Espero que os hayan molado Muchísimo chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau